Bueno, señores, se armó el reperpero político en el país. Son dos bloques de partidos que buscan dividirse lo que es la elección en los municipios, las elecciones de las alcaldías, dos grupos políticos en todo el territorio nacional y ya están en campaña los grupos que están buscando elegir o que están buscando ser elegidos en las elecciones municipales. Miren, ya los partidos tienen sus candidatos, aquí está la foto de los partidos que se han dividido y tienen sus candidatos depositados en la Junta Central Electoral. Ya todos están, pues, con sus partidos, con sus candidatos. Las principales fuerzas ya tienen inscritos sus candidatos y están en campaña. Oiga cómo suena la campaña. Por ahí va Luis Pavolo, que está haciendo campaña por la alcaldía de Villa Altagracia. Luis Pavolo es el candidato del PLD y de la Fuerza del Pueblo y del PRD, o sea, de la alianza Rescate RD y ese candidato va a enfrentar a Julián Mateo, que es también el candidato del PRM y sus partidos aliados. ¿Cuáles son los aliados? Bueno, ahí están entre los aliados el PRSD, el partido del Toro, que es el partido original de Julián Mateo, aunque él es candidato por el PRM y estuvo terciando a lo interno del PRM. Entonces, la lucha en Villa Altagracia está entre esos dos grupos que ya tienen sus candidatos. Así mismo, en el Distrito Nacional, el PRM lleva a Carolina Lorenzo, digo, Carolina Mejía. Oye, Carolina es una periodista. Carolina Mejía, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, que es del PRM, va a enfrentarse con Domingo Contreras. Domingo Contreras, del PLD, tiene el apoyo de la alianza Rescate RD. O sea, que va Domingo Contreras, con toda esta alianza, a enfrentar a Carolina Mejía en la capital. En Santo Domingo, este, la cosa está un poquito más dividida. Julio Romero es el candidato de la Fuerza del Pueblo. El Pastor Dio Astacio es el candidato del PRM. Y Luis Alberto Tejeda es el candidato del PLD. O sea, que ahí están bien divididos entre tres partidos. En Santo Domingo Oeste, Francisco Peña es el candidato del PRM. Y Aquilino Serrata, candidato de la Fuerza del Pueblo y de la alianza Rescate RD. O sea, que ahí, el PLD y el PRD se juntaron con la Fuerza del Pueblo y llevan un solo candidato. En San Cristóbal, Nelson Guillén es el candidato del PLD. Dionisio de la Rosa Rodríguez es el candidato alcalde del PRM. Y Edmundo García Mármol es el candidato de la Fuerza del Pueblo. O sea, que en San Cristóbal no hay alianza en lo municipal. En Ato Mayor, Amado de la Cruz Tavera es el candidato del PRM. Rubén Toyota es el candidato del PLD, candidato alcalde del PLD. Allá en Ato Mayor, Rubén Toyota y Odalis Vega es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ahí van divididos, están en tres bloques. En La Romana, el candidato del PRM y del Partido Reformista, allá en La Romana, es el actual diputado Pedro Botello. Va como candidato alcalde por La Romana. Pedro Botello, candidato alcalde en La Romana. La Fuerza del Pueblo lleva a Amarili Santana y Teodoro Reyes, será el candidato del PLD, allá en La Romana. En tanto, que en Santiago de los Caballeros, Víctor Fadul es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y de la Alianza Rescate RD. O sea que Víctor Fadul va con la Alianza por Santiago de los Caballeros. Él es el candidato de la oposición a la Alcaldía de Santiago. Y por el PRM va Ulises Rodríguez. Ahí están casados esos dos. Víctor Fadul contra Ulises Rodríguez en Santiago. En Barahona, Víctor Emilio Fernández de la Cruz es el candidato del PRM. Y Carlos García es el candidato del PLD, allá en Barahona. Y Noris Medina es la candidata de la Fuerza del Pueblo. En tanto, que en el Seibo, en el Seibo, Leo Francis Zorrilla Ramos, del Partido Revolucionario Moderno, es el candidato alcalde de esa organización. El PLD lleva allá en el Seibo, como candidato alcalde, a Ramón Veras, mientras que la Fuerza del Pueblo tiene a Stalin Domingo Peralta. En San Francisco de Macorís, Alex Díaz es el candidato del PRM. Karilín Chávez es candidata del PLD y de la Alianza Rescate RD allá en San Francisco de Macorís. En tanto, que en San Juan de la Maguana, la candidata alcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno lo es Hanoi Sánchez Paniagua. Mientras, que Lenín de la Rosa es el candidato del PLD y de la Alianza Opositora Rescate RD. Ahí el pleito está casado en dos grupos. En San Pedro de Macorís, el candidato alcalde de Raimundo Rafael Ortiz Díaz, del Partido Revolucionario Moderno. Mientras, que Sergio Sedeño es el candidato del PLD y de la Alianza Opositora Rescate RD. En Puerto Plata, Diomedes Roques García Núñez es el candidato del PRM. Mientras que Javier Clar Vázquez es el candidato del PLD allá en Puerto Plata. En Higüey, Karina Aristi, candidata del PLR, Partido Liberal Reformista, y del PRM, que van aliados allá en Higüey. Mientras, que Yonina Barriola, candidata de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza Rescate RD. Esperemos a ver. En Bonao, Fiordaliza Pichardo, es la candidata del PLD y de la Alianza Opositora Rescate RD. Y estarán enfrentando a Eberto Núñez, del PRM. Eberto Núñez es el actual alcalde en Bonao. En Asua, Rafael Hidalgo es el candidato del PRM. Y Saad Díaz va por el PLD. Y Nelson González va por la Fuerza del Pueblo. Ahí están, señores, algunos de los candidatos de las principales ciudades para las alcaldías que llevan estos dos bloques de partido que están tirados a la calle buscando sus votos. ¿Dónde está el dinero? Eso no se sabe. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.